Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dedicado a Pokémon Master X. Bueno gente, el día de hoy tenemos, como ya les había comentado en el primer vídeo, la llegada de Azul junto con Mega Aerodactyl. Bien, pasa a convertirse en el mejor pegador de tipo Roca. Bien, este es su traje X. A mí me encanta, me encanta mucho este traje X. Lo que ya les dije en el primer vídeo, llevar algún personaje a traje X toma tiempo, bien. Sobre todo la primera vez, ya una vez que pasas la liga se vuelve rapidísimo, pero el primer reto es pasar la liga Pokémon. Bien, lo vamos a tener hasta el 30 del próximo mes, bien. Lo tenemos hasta fin del próximo mes, así que no se aloquen tanto con los multis, poco a poco. Bien, ahorita vamos a ir a ver los banners. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos un banner exclusivo, bien. Que va a durar hasta el 16 del próximo mes, también bastante tiempo. Y solamente podemos tirarle 3 multis y nada más. Tienen descuento, así que eso ahorita lo vamos a ver. Y lo mejor de todo es que solo tienen personajes de canto, bien. Solamente hay personajes de canto. Más que nada para pasar los eventos actuales. Y bueno, son Pokémones muy pero muy buenos, así que les va a servir para todo el juego en realidad. Bien, en tercer punto tenemos la llegada del combate de alta dificultad del equipo Rocket. Bien, esto para los nuevos probablemente no lo van a poder pasar. No se preocupen si no lo pueden pasar. Los eventos de alta dificultad son pensados más bien para cuentas un poco más avanzadas. Así que no vamos a tocar mucho este tema, bien. Es para cuentas ya viejas. Y el resto ya son noticias que ya hemos visto. Bien, que ya hemos visto en el primer video. Que por cierto, si son totalmente nuevos en el juego, les recomiendo que vayan a darle un vistazo al primer video. Ya que explicamos la rutina diaria y otras cositas que les van a venir genial para empezar. Bien. Como siempre, tenemos nuestras tareas diarias. Es súper súper sencillo utilizar el aguante, que es la estamina aquí. La búsqueda diaria se va a encontrar, ahorita lo vamos a ver en el multi. Hablar con cualquier entrenador en el centro Pokémon es súper fácil. Y iniciar sesión, bien. Nada, nada fuera de otro mundo. Vamos a ir a los banners, bien. Ah, antes de ir a los banners. Quiero que presten mucha atención a este botón llamado reclutamiento billete, bien. Aquí, si el juego les brinda este billete, que este de aquí, van a poder lanzar un multi gratuito, bien. Para los nuevos, quizás les está llegando este ticket, así que aprovechenlo mucho, bien. Son 10 personajes totalmente gratuitos sin hacer nada, gracias al aniversario, bien. Solo se obtienen por login, así que si es que no se los están dando por login, lastimosamente ya se los han perdido, bien. Así que estén atentos a este ticket. Después, tenemos este otro ticket, bien. Pero en este de aquí, ven que yo tengo 7. Bueno, para tirar necesitamos 30. Wow, Shindo, pero 30 es mucho, créanme que no, bien. El juego por hacer ciertas tareas te va regalando 10, de 10 en 10. O de 5 en 5, o de 7 en 7. O sea, te va dando tickets sí o sí, bien. Sobre todo si eres nuevo, yo ya he tirado varios multis aquí, bien. Perdón, varios singles, porque aquí son 30 billetes, pero te dan solamente un personaje. Pero el personaje es un asegurado, es un asegurado de 5 estrellas, ¿ok? Que es obviamente lo que les decía, la rareza máxima, bien. Así que viene de perlas. Y tenemos este último ticket que han agregado. Este es el ticket de Kanto, bien. Aquí aplica lo mismo. Cada 30 tickets vamos a poder canjearlo por un personaje de Kanto. Que en este caso solamente nos han colocado 3, bien. ¿Necesitas un buen soporte? Bueno, Eevee, bien. Eevee, y no solamente es el único soporte que está aquí, si mal no recuerdo. Sino es el hecho de que Eevee es buenísimo. En general en el juego es buenísimo, bien. ¿Necesitas un pegador volador? Pidgeot es muy, pero muy bueno. De los mejores pegadores del juego en tipo volador, bien. Y Sabrina con Alakazam tienen el tema del reflejo, bien. Que te va a ayudar a aguantar ataques, ¿ok? Así que ojalá, ojalá que, por ejemplo, yo ya tengo a Eevee. Bien, yo ya lo tengo con 2 dupes, bien. Bien, si me toca un tercero, no me enojo, porque así lo tendría full, bien. Para tener full un Pokémon, tienes que tenerlo con 2 dupes, ¿ok? Fuera de eso, ya el resto es simplemente para potenciar el daño, pero más que nada 2 dupes, bien. Y obviamente lo más importante, tenerlo al menos una vez para poder utilizarlo, bien. La mayoría de Pokémon no son dupes dependientes, así que no se preocupen con él. No se preocupen por eso, bien. Ahora pasamos a los banners, ahora sí. Ya he explicado el tema de tickets. Bien, tenemos el banner de red, de rojo, bien. Es uno de los mejores soportes del juego, ¿ok? Soporte, ojito con eso, no pegador, sino soporte. Después tenemos lo que les dije, el banner de canto, bien. Como acá te dice, límite 3 veces. Solamente podemos lanzarlo 3 veces, pero a diferencia de los otros banners que te cuestan 3.000 diamantes, este te cuesta 1.500, la mitad, bien. Y no solamente eso, sino que vas a reclutar 11 personajes, bien. Ahora, ¿cómo va esto? Bien, hay un 7% de un 5 estrellas, un 20% de un 4 estrellas y un 73% de 3 estrellas. La verdad es que el rey me parece bueno, bien. No es ni nada locado, ni nada del otro mundo. Ahora, solamente hay 3, 5 estrellas, bien. Después el resto, normal, bien. Ahora, ¿qué es lo más útil de aquí? Decirles que no porque sea 3 estrellas es malo, bien. Yo he pasado mucho contenido del juego con personajes free to play o con rarezas bajísimas, bien. Porque, obviamente, cuando empezamos no tenemos los mejores pokémones del juego. Eso es obvio, bien. Y aquí aplica lo mismo, bien. Eevee, Pidgeot, Alakazam. Ojalá que les toquen los 3. De verdad, ojalá que les toquen los 3. Y si no, bueno, pues, este... Al menos para que puedan juntar los dupes, bien. Es un buen banner. Aconsejas tirar en este banner, Shindo. Si eres nuevo, sí. Si eres nuevo, 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 sí. ¿Ok? Yo, por ejemplo, le tiraré... No sé si terminaré tirando los 3 multis. Primero voy a esperarme a mi primer single de canto. Bien. Que es el asegurado. Cuando junte mis 30 tickets. Bien. Si me toca... Si me toca Eevee, por ejemplo, miércoles. Lo tendré a full, pero me perdería a los otros 2. Así que ahí sí me arriesgaría a lanzarle. A ver si es que me toca a Pidgeot o si no Alakazam. Sobre todo Pidgeot. Quiero mucho un volador. Que no tenga un volador que pegue. Bien. Después tenemos el banner de azul con Aerodactyl. Que es hermoso. Recuerden que se transforma en Mega Aerodactyl. Bien. El mejor tipo roca. Bien. Definitivamente el mejor tipo roca. Para los viejos, si ya tienes a Lycan Rocks. Si ya tienes a Archeops. Piénsalo más de una vez si le vas a lanzar o no. Porque ellos cumplen la misma función que Aerodactyl. Bien. Si no quieres malgastar tus diamantes. Probablemente puedas esquipear este personaje. Bien. En mi caso, yo tengo a Lycan Rock. Bien. Así que no le voy a tirar a este banner. Bien. Yo no le voy a tirar porque yo ya tengo cubierto el tipo roca. Tengan muy bien pensado eso cuando vayan a lanzar a Banners. Bien. Si ya tienen cubierto el tipo o no. Bien. Porque no es necesario que tengamos a todos los compis nuevos que salgan. No es necesario. ¿Ok? Obviamente, si eres nuevo y no te ha tocado Lycan Rock aún. Entonces, sí te convendría lanzar. Obviamente, por un pegador. Sobre todo, Mega Evoluciona. Este tema para los que piensan que Doble Filo les va a hacer mucho daño. Bueno. Este personaje, este Pokémon. Tiene una habilidad pasiva que anula el daño propio. Así que Doble Filo no le va a hacer daño. Más bien, nos ayuda a nosotros a poder simplemente golpear, 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 golpear. Sin recibir ese daño. Bien. Ahora, el hiperrayo es normal. Pero, como ven acá, dice tipo roca. ¿Por qué? Porque también tiene una pasiva que se llama cambio roca. Todos los movimientos normales que haga este Mega Aerodáctil se van a convertir a tipo roca. ¿Ok? Y tenemos esto que también lo hace súper, súper, súper top. Que no, es una probabilidad del 30% de aplicar un golpe sin coste alguno. Así que podríamos estar lanzando, spameando hiperrayos o doblefilos. Bien. Sin necesidad de esperar a que la barrita se llene. ¿Ok? Como les digo, el mejor roca. Si es que ya tienen cubierto ese tipo. No le lancen, sinceramente. Es mi opinión. Depende ya de ustedes. Después tenemos, bueno, este banner. Aquí también hay un volador. Por ejemplo, yo no tengo a Pidgeot. Bien. Pero, si ahora vamos a poder obtener a Pidgeot aquí. Bien. O si no, en los tickets. Entonces, ya no me saldría muy en cuenta tirarle. Bien. Tirarle a Rayquaza. Bien. En un principio yo no lo iba a hacer. Pero esto es para los que se preguntan si deberían ir por Rayquaza o no. Yo, la verdad, si es que ya tienen, si es que ustedes ya tienen a Pidgeot. Creo que habría que pensar un poquito en invertir o no. ¿Ok? Y, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo a Eternatus de tipo dragón. Por eso tampoco me interesa mucho este Rayquaza. Bien. Pero todo depende de los pokémones que ustedes ya tengan. Bien. Después tenemos acá Regiran. Bueno. Yo tengo a Charizard. ¿Ok? Y Charizard ya me cubre el fuego. Pero este Regiran es especial. ¿Por qué? Bueno. Porque este Regiran es de tipo sabotaje. Bien. No es pegador. Charizard es pegador. Y sobre todo porque este Regiran la verdad es que es una bestia. Tiene rugido de guerra que puede bajar el ataque. El ataque especial de los enemigos. Me mete crítico. Es como un soporte. Y encima con llama azul puede pegar muy, créanme, que pega muy, muy fuerte. Las pasivas que tiene son brutales. Lo bueno es que está en español. Así que ustedes van a poder leerlo sin ningún problema. Bien. Así que si, por ejemplo, no tienen cubierto el tipo fuego. Sí le recomendaría lanzarle a Regiran. ¿Ok? Y si ya lo tienen cubierto, igual piénsenlo más de una vez. Porque vale mucho la pena. ¿Bien? Es de los mejores sabotajes de juego si es que no es el mejor. ¿Ok? No solamente del tipo fuego o lo que sea. Sino de todo el juego en la categoría de sabotaje. ¿Bien? Después Lunala. De los tres maestros que son Lunala, N y Máximo, en mi opinión, la mejor es Lunala. ¿Ok? Es un fantasma pegador que también tiene un golpe de tipo hada. Que tiene pociones para curar los aliados. Y que encima se bustea a 6, que es el máximo. ¿Bien? Y se pone de crítico que es en 3, que es casi el máximo. El máximo es 4. Entonces, es brutal. ¿Bien? Yo le lancé mucho para que me tocara. Al final me tocó. Me costó 12 multis, pero lo logré. Lo logré y estoy fascinado con este Pokémon. ¿Ok? Así que les recomiendo mucho este, que es Lunala. ¿Bien? Sobre todo porque hay poquísimos fantasmas en el juego. ¿Bien? Después sería este y último este. ¿Bien? Pero este piénsenlo bien, porque también podrían sacar a Pidgeot. ¿Bien? Es más barato también. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, y este es el multi que deben lanzar todos los días, que es gratuito. ¿Bien? A ver, ¿qué más tenemos? Ah, vamos a ir a eventos. ¿Ok? La explicación de los Pokémon, como les digo, ya está en la parte 1. ¿Bien? Después vamos a hacer guías específicas si es que lo necesitan. Así que si es que necesitan una guía, pónganmelo ahorita en el chat o cuando termine el video lo colocan en los comentarios. ¿Ok? Ahora, no se olviden todos los días de hacer este tema. Bien, yo ya lo hice. Ya están completos. Esto de acá lo puedes hacer tres veces al día. Y este de aquí, diez veces o nueve veces, no me acuerdo bien. Al día. ¿Ok? Es gratuito, no gasta estamina. Así que eso es lo mejor. Vamos a pasar a eventos. Vamos a explicar un poquito de qué van los eventos. Que eso no lo explicamos en el primer video. Tenemos el tema de Psyduck. ¿Bien? Aquí es muy sencillo. Desbloquean todos estos niveles que están acá. Lo cual es realmente fácil. ¿Bien? Poco a poco también. Siempre hagan el máximo que pueden. Si solamente pueden hacer hasta el difícil, no hay problema. Hagan el difícil. ¿Bien? Hasta donde más lleguen. ¿Ok? Supongamos que estamos en Experto. Y te piden esto de acá. La ventaja. ¿Bien? Acá te dicen. Tú puedes aquí ver este tema de cuántos ítems te van a dropear. Y también los detalles de los enemigos. Acá te dice que la debilidad es agua. ¿Bien? Así que tú fácilmente te vas a cambiar. ¿Bien? Vas a cambiar. Vas a filtrar por pokémones de tipo agua. Y estos son los pokémones, por ejemplo, que yo tengo ahorita. ¿Bien? Escojo. Escojo. Escuchen bien. Un pegador. Un solo pegador. ¿Bien? Y después el resto lo pueden llenar con un apoyo y un sabotaje. O si no, dos apoyos. ¿Bien? De nada les sirve tener tres pegadores en un equipo. O dos pegadores en un equipo. ¿Bien? Tengan eso muy en cuenta cuando vayan a combatir. De todas formas, cuando tú pierdes. ¿Bien? Cuando tú pierdes, puedes reintentarlo sin el coste de estamina. Así que esta es una forma también de que ustedes aprendan poco a poco en el juego. ¿Bien? Aquí utilizamos pokémones de agua. ¿Bien? Y vamos a ir ganando este ticket. Después vamos al menú del evento. Y acá te van a decir que podemos intercambiar una cierta cantidad de este cupón. Cupón evento U. Por los diferentes ítems que ves aquí. ¿Bien? En realidad el evento tiene más cosas. Sino que yo ya las he canjeado. ¿Ok? Este Psyduck es brutal. Créanme que es brutal. Muy, pero muy bueno. Últimamente están regalando pokémones muy, pero muy buenos. ¿Bien? Pasemos al segundo evento que se llama Gratitud de Todo Corazón. Aquí aplica lo mismo. ¿Bien? Sino que aquí en vez de un solo ticket. ¿Bien? Van a ver que esta es historia. Van a ganar diamantes. Lo cual es muy, pero muy bueno. Y van a ir avanzando. ¿No? Las dificultades. ¿Bien? No se preocupen si no pueden cumplir todos los combates. Porque eso es normal. ¿Bien? Es normal. Pero, por ejemplo, aquí tenemos cupones morados, cupones rojos y cupones púrpuras. ¿Bien? Estos cupones, cada tipo de cupón se canjea por diferentes cosas. ¿Bien? Cada uno se canjea por diferentes cosas. Aplica lo mismo. Aplica exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo quiero competir contra esta Lisa. Que me va a dar tickets púrpuras. ¿Qué es lo que me pide? Pokemones que sean volador y dragón. ¿Por qué? A ver. ¿Ven? El Vibraba es débil al dragón. Y los otros dos son débil al a los voladores. ¿Ok? Entonces, yo voy aquí a cambiar. Y como hay dos pokémones que son débiles a volador. Me conviene más llevar un pegador volador. Entonces, podría llevar. Vamos a ver si tengo algún pegador volador. Tengo este. El cual realmente no es tan bueno. Pero, por ejemplo, usaría a este. Junto con dos apoyos. ¿Ven? ¿Ok? Ahora, el tema de apoyos. No es necesario que sí sea del mismo tipo. ¿Ok? Pero el pegador sí lo recomiendo muchísimo. El pegador que sí sea volador. Y después los apoyos o los sabotajes. Pueden ser de cualquier otro tipo. Ya sea dragón, fuego o lo que sea. Pero el pegador para que tengan la ventaja máxima. Cuando vayan a derrotar a los pokémones. Que sí sea el que tiene la ventaja de tipo. ¿Bien? Y en algunos eventos. Se van a dar cuenta que aquí en el evento de Psyduck. No hay un potenciador de pokémones en la parte inferior. ¿Ok? Vean la parte inferior. Solamente está la tienda. ¿Bien? Ahora, en este evento del que estamos hablando ahorita. Sí hay un potenciador. ¿Lo ven? Es un botón de color naranja. Aquí, ¿qué te dice? Que sí o sí. ¿Bien? Para poder sacar más de estos cupones. Necesitamos utilizar tres de estos pokémones. ¿Bien? Escojan obviamente los que tengan más puntaje. ¿Bien? Al inicio es normal que tengan los de abajo. Que son los free to play. ¿Ok? Este, 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 este y este son free to play. ¿Bien? Los únicos que son de banner son los cuatro de arriba. ¿Ok? Eh, por ejemplo. Pero en ninguno de ellos, digamos, es como que no voy a poder ganar con ellos siendo. Yo, por ejemplo, yo tengo a Ray, yo tengo, no sé, otro tipo de dragón o otro tipo de volador. Tengo a Pidgeot, por ejemplo. Y Pidgeot no está potenciado ahí. No te preocupes. Entonces, gana el combate con Pidgeot. Y una vez que ganas el combate. ¿Bien? Con los tres pokémones sin que nadie muera. ¿Bien? Eh, ya te vas automático. Los colocas. ¿Bien? Los colocas. Y le das en auto. Porque acuerda que cuando tú le das aquí en confirmar, te pregunta. Entonces, cuando ya le das en automático, aquí en la parte de acá. ¿Bien? En la parte de acá. Ya colocas a todos estos. Colocas a esta. Colocas a esta. Y colocas a otro que, a este, por ejemplo. Entonces, colocas a los tres. No importa si están en nivel uno. No importa. Porque en realidad no pelean. Sino que simplemente están allí para darte los puntos. Lo pones en automático para gastar los tickets de Skip. Y listo. Solucionado. ¿Bien? Así es como funcionan estos eventos. Esta misma mecánica aplica para eventos actuales y futuros. Así que, no se hagan bolas con eso. El tema de evento de alta dificultad. Es lo mismo este con el de Giovanni. Son muy fuertes. ¿Bien? Son muy fuertes. Si pueden hacerlos, háganlo. Pero si no, tampoco se rompan la cabeza. Evento de huevo. ¿Bien? En el evento de huevo. Vamos a poder, en cada uno de estos combates, ganar un tipo, una rareza. ¿Bien? Una rareza de huevo. Lo mejor, los combates no son muy difíciles. Lo mejor es que lo hagan en experto. ¿Bien? ¿Por qué? Vamos a detalles. Porque en experto, por ejemplo, acá tenemos un 45% de que nos bote el huevo más raro, que es el dorado. ¿Bien? ¿Cómo hago para que suba este porcentaje? Utilicen pokémones de agua o de tipo dragón. Mira. Este es el equipo que yo utilizo. Y ahora tengo un 99% de sacar un huevo dorado. ¿Bien? ¿Por qué se ha aumentado esto? Como van a ver en la parte inferior, 1.2 de Psyduck, 1.2 de Lionel y 1.8 de Golding. Ahora, ¿cómo conseguiste este Golding? Bueno, este Golding es un huevo común y corriente. ¿Bien? Acá ustedes, con este botón de cambiar lista, pueden utilizar los huevos que tengan. ¿Bien? Yo una vez reventé un huevo, salió este Golding, como es de agua, ¿bien? Como es de agua, entonces me lo equipé. Me lo equipé y listo. ¿Bien? Vamos a, por ejemplo, hacer este combate. Le vamos a dar en manual. Este combate, sí, les recomiendo que no lo hagan en automático. ¿Ok? Porque hubo un amigo mío que lo usó en automático, gastó muchos tickets y no le botaron huevos. ¿Bien? Así que háganlo sin Skip Ticket. ¿Bien? O sea, lo dejan aquí. Aquí está la velocidad. Pero ustedes le ponen en automático. ¿Bien? Y lo va a ganar solito. Es probable que muera Golding porque está en un nivel bajísimo. ¿Ok? Pero si no muere, también está bien. No importa mucho. Acá todo el trabajo lo va a hacer Eternatus. ¿Ok? ¿Los personajes de Banner como Eternatus vuelven, Shindo? Sí. Sí vuelven. ¿Bien? Así que es por eso también que pueden Skippear Banners porque después los repiten. ¿Bien? Bueno, como les dije, murió Golding. Ahí se viene el compi de Psydoc que recupera vida. Van a ver. ¿Ven? Recupera bastante vida. Es un personaje free to play. ¿Bien? Este es el ataque gratuito de Eternatus. Bien pegó bien allí. Y bueno, ahora va a empezar a spamear el cañón Dynamax. El cual debería one shotear a todos. Ahí está. No todos los combates son así, ¿ok? No todos los combates es para que los jueguen en automático. ¿Ok? Sobre todo al inicio. Ya como este es un combate muy sencillo y tengo un dragón que pega bastante duro como Eternatus. Puedo darme ese lujo. ¿Bien? Por ejemplo, miren. Aquí no me ha botado el huevo. ¿Ok? Ha sido muy pero muy mala suerte. ¿Bien? No toma mucho tiempo como habrán visto. Y el combate realmente no es difícil. ¿Bien? No es para nada difícil. ¿Bien? Eternatus por ejemplo es un Pokémon de nivel 100. Y acá te pide que lo tuvieras en 110. ¿Bien? No, no. No tiene mucha ciencia. Ahora, ¿cómo veo qué huevos tengo haciendo? Bueno, en este evento puedes ver acá en el botón y vas a ver acá tus incubadoras. Yo tengo dos huevos que están incubando ahorita y tengo dos huevos guardados. ¿Bien? Tengo dos huevos guardados. Si yo logro obtener dos huevos más, bueno, se van a colocar en la parte de aquí. ¿Bien? Cuando se les acaben los huevos pueden volver a jugar. Yo por ejemplo tengo que conseguir dos huevos más. ¿Bien? ¿Y por qué haces tanto esto haciendo? Porque encima esto ni siquiera cuesta esta mina. Bueno, porque yo quiero a mi Dratini Shiny. ¿Bien? Puedes obtener un Dratini Shiny que obviamente vas a poder evolucionar hasta Dragon Knight. ¿Bien? Es solamente cuestión de eso. ¿Lo vas a utilizar? Probablemente nunca lo utilice. Sino que lo quiero de colección. Nada más. Si a ustedes no les interesa el tema de los huevos. Bueno, pueden dejar el evento. ¿No? Pero yo les recomiendo que lo hagan porque también les van a dar premios. Creo que tienen que eclosionar como 15 huevos. Eso vamos a verlo de una vez. El tema de las misiones de los huevos. ¿Ok? Vamos acá. Yo ya los cumplí pero vamos a verlo con ustedes. Estas son las de Giovanni. Acá está. Haz que eclosionen. ¿Cuántos huevos son? 12. 15. ¿Bien? Y te van dando todo esto. Miren, por ejemplo. Si eclosionas 7 huevos te van a dar 20 potenciadores de plata. ¿Ok? 20 potenciadores de estos. O no. A ver. Estos son de potenciador de pareja de compis de 2 estrellas. ¿Y este qué es? A ver. De 3 estrellas. Ah, ya. Bueno. Este es lo más importante. ¿Ok? Les van a dar 3 de estos. ¿Bien? No es mucho pero algo es algo. ¿Ok? Yo les recomiendo que lo hagan porque ni siquiera cuesta esta mira. De verdad. Bien. Pensemos al evento. Bueno. Antes de empezar con los eventos del equipo Rocket vamos a pasar con este. Que ya les había comentado. Estos son los combates que solo puedes hacer una vez al día. Cada 24 horas. ¿Bien? Y te va a dar puntos de combate. Mientras más acumules. ¿Bien? Que esto no caduca. Así que vayan haciendo poco a poco todos los días. ¿Bien? Van a ir consiguiendo diferentes premios. Por ejemplo. Si yo tuviera 2.400 puntos. Me van a dar. Ahora sí. 10 de estos potenciadores. Me van a dar un potenciador. Por ejemplo. Dorado. Este potenciador dorado. Es el ítem más codiciado de todo el juego. ¿Bien? Cuando ustedes consigan 20 de estos. Van a poder llevar a traje X a uno de sus personajes. Eso también está explicado en el primer video. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno. Le vamos a tener que ganar en cualquier dificultad. ¿Bien? En cualquier dificultad. La que ustedes puedan. ¿Bien? Con pokémones de Tesellia. ¿Bien? Con pokémones de Tesellia. En mi caso yo voy a ser por ejemplo el super experto. ¿Bien? Y yo aquí ya tengo mi equipo de Tesellia. ¿O no? A ver. Creo que era este. No. Ajá. No tengo el equipo. Bueno. Lo armamos. No hay problema. Dijeron de Tesellia. ¿Cierto? Bueno. Vamos aquí a cambiar. Vamos aquí a filtros. Habilidades de equipo. Región. Tesellia. Listo. Primero. Un pegador. Necesito un pegador. Así filtro yo. Ustedes. Si ya se lo saben. Quizás un poquito de memoria o no. Ya lo pueden ver. ¿Ya está como ataque? Sí. Ninguno de estos me convence. Así que vamos a ir con sabotaje. Ok. No vamos a llevar un pegador. Vamos a llevar un sabotaje y dos de apoyo. Ok. Así es como también lo pueden armar. Si no tienen un buen pegador. Bueno. Un sabotaje y dos de apoyo. En mi caso sería aquí. Y otro de apoyo. Creo que este podría cumplir. Me mete especial. Este de aquí que me mete. Esto de acá aumenta la probabilidad de críticos. Y hasta tres niveles de ataque especial. Tiene rugido de guerra. Este de aquí crítico. Especial. Ajá. Este de acá. Bueno. Vamos a llevarlo así. Ok. Y no se olviden de esto cuando vayan a combatir en manual. Posición. Bien. La posición siempre es importante. Vamos a hacer que le peguen primero a Gerania. Después que le peguen a Camila. Y último a Getschis. Porque él es el pegador. Él va a ser el pegador en este combate. Bien. Así que así es como vamos a ir. Bien. Vamos en adelante. Como te dije. Solamente una vez. Solo podemos combatir una vez cada 24 horas. Este de aquí nos piden solo utilizar pokémones de Tesellia. Vamos a desactivar el automático obviamente. Vamos a hacerlo en manual. Vamos a activar el rugido de guerra. Alta velocidad. Y especial X. Para que le suba a todo el equipo. Metemos más rugido de guerra. Más velocidad. Por el momento no se preocupen si les pega. Bien. Primero traten de bustearse ustedes. Y si pueden. En de bufiar al enemigo. Bien. Ahora si empezamos a pegar. Y metemos el Muajaja. Bien. Vamos a meter aquí el compi. Un trueno para bajar barritas. Y un tornado. Y vamos a ver aquí el compi de Gechis. Mundo gélido absoluto. Muy bien. Ya le bajamos la mitad. Y ahora vamos a. Bueno. Vamos a volver a darle el Muajaja. Y ahora si vamos a pegar con mundo gélido. Si te bajan la vida. Te metes una poción. Ok. O tal vez no. Ahora calcule mal. Y lo van a matar probablemente. No. Sobrevivimos. Así que ahora si viene la poción. Vamos a meter otra poción más. Bien. Y con mundo gélido. Vamos bajándole todo el ataque que podamos. Otro crítico. Y se acabó. Bien. Suana. Bien. Suana es free to play. Bien. Uno de los mejores personajes free to play del juego. Bien. Más bien dicho. Uno de los mejores personajes de apoyo de todo el juego. Bien. De todo. De todo el juego. Así que. Denle mucho cariño cuando la obtengan. Bien. La obtienen en el modo historia. Bien. Ahí me cedieron mis puntos. Te voy a tener que esperar a mañana. Para que me den los premios. Bien. Ahora si. Pasemos a. El tema del equipo rocket. Para cerrar el video. Bien. El primer evento. Sombra maquinadora. Bien. Aquí es donde ustedes van a poder obtener. De forma gratuita. A su Mewtwo. Bien. Van a poner de forma. Libre. Sin tener que sumonear. Ni nada. A un Mewtwo. Bien. Y encima es un Mewtwo. Que van a poder conseguir. Con sus cuatro dupes al máximo. Y con sus 20 potenciadores. Todo de forma gratuita. Un personaje. Al máximo. De forma gratuita. Bien. Van pasando los eventos aquí. Bien. Tenemos acá. Tenemos acá el normal. Tenemos el difícil. El muy difícil. El experto. Y el super experto. Bien. Hagan el que más. Farmeen. Hasta donde más puedan llegar. Bien. Si hasta donde más pueden llegar. Esa muy difícil. Bueno. Farmeen ahí. Si pueden llegar a experto. Farmeen ahí. Y obviamente. Si pueden llegar a super experto. Con mucha más facilidad. Acá. ¿Qué es lo que te dicen? Utilizar. Pokemones. Bien. Aquí te dicen. Siniestro. Y eléctrico. Aquí te dicen. Siniestro. Bueno. En realidad. El mejor Pokémon para pasar esto. Les diría yo. Es un siniestro. Bien. No le hagan mucho caso al tema del eléctrico. Bien. Por ejemplo. ¿Yo qué equipo uso? Yo uso este equipo. Bien. Ahora. Te piden nivel recomendado. En el último. Nivel 120. Siempre. Siempre traten de tener el nivel un poquito extra que este. O sea. Si te piden 120. Llévalos en nivel 125. Si te piden nivel 100. Llévalos a nivel 110. Bien. Siempre un poquito más. ¿Ok? Este es el equipo. Por ejemplo. Pero a ver. Vamos a ver si hay algún otro tipo siniestro. Bien. Aquí si no hay. Ay. Perdón. Le puse sabotaje. Aquí no hay el tema de. Ah. Por ejemplo. Este Pokémon. Este Pokémon. Es free to play. Y es de tipo siniestro. Bien. Es un sabotaje. Así que lo acompañan con dos soportes. ¿Ok? En mi equipo. Este es free to play. Ustedes van a poder. Este de acá. Este es free to play. Full free to play. Ustedes lo van a poder conseguir cuando venga un rerun. Ya van a estar preparados para maxearlo. Lo mismo con el free to play. Y son unos monstruos. Este de acá. Si es de banner. Pero solo lo tengo una vez. Y aún así revienta el evento. ¿Ok? Para que vean que tampoco es un juego que depende de dupes. No todo. Hay muy pocos pokémones que si dependen de dupes. Pero es raro. Bien. Entonces aquí. ¿Cómo es que funciona la cosa? Bueno. Mientras ustedes van derrotando a Giovanni. Bien. Farmeando ya sea en automático. En manual o con skip ticket. Les van dando estos ítems. Que son moneda legendaria P. ¿Qué es lo que hace este ítem? Bueno. Se van aquí en la parte superior. Caja de búsqueda. Y en caja de búsqueda. Van a ver ustedes por aquí. Vamos a tener 10 cajitas. Bien. Cada cajita tiene un número de premios. Ustedes van tirando 100. 100 puntos. Bien. Equivale a un multi. Completito. ¿Ok? Ustedes van tirando sus monedas acá. Y van vaciando las cajas. ¿Ok? Las van vaciando. Yo les recomiendo. Que siempre saquen. Los 3 o 4 primeros ítems. Bien. Hasta. A pesar de que ya hayan conseguido el primero. Bien. Que en este caso sería manual de mejora 3. A pesar de que ya lo hayan conseguido. Aún así. Sigan tirando. Hasta que obtengan billetes de victoria. Y orbe compi. Bien. Billete de victoria. Orbe compi. Y el premio mayor fue orbe compi. Aquí. Aquí también lo mismo. Pero aquí te dieron. ¿Ven? Dos tickets de reclutamiento. Estes son de los que si juntas 30. Te dan un 5 estrellas gratis. Bien. Caja número 4. Dos tickets más. Caja número 5. Bien. Aquí se pone buena la cosa. Una vez que llegas a la caja 5. Te van a dar 5 de estos potenciadores especiales. Que son para Giovanni y para Mewtwo. Estos vienen haciendo los tickets. Perdón. Los potenciadores de 5 estrellas. Que son el ítem más importante del juego. Bien. Te van a dar 5. Te van a dar 5 más. Serían 10. 5 más. 15. 5 más 20. O sea. El máximo. Bien. Yo estoy por ejemplo en esta cajita. Estoy esperando. Tener mi billete victoria. Para recién pasar. Porque si ustedes se dan cuenta. Yo ya puedo ir a la siguiente fase. Pero no quiero. Quiero llevarme estos 10 billetes de Skip. Y una vez que termine este. Ya paso a la siguiente etapa. Y voy a canjearme mi moneda de apoyo. Bien. Ahorita vamos a ver este tema de las monedas. Porque no lo expliqué en el primer video. Así que vamos a explicarlo ahora. Bien. Y estos otros dos ítems. Que están bien. Y después. Una vez que llegas a la caja número 10. Ya de aquí depende de ti. Si tú quieres seguir farmeando estos ítems de acá. Sobre todo. Estas cajas son espectaculares. Para farmear los manuales de mejora. Bien. Y. Estos Sprites. Bien. Estas bebidas. Que son para aumentar el nivel máximo. Bien. Así que tengan muy bien en cuenta. Cuando hay un evento de cajitas. Bien. Porque son. Para mí. Son los mejores lugares. Para que ustedes maxeen a sus Pokémon. De forma rapidísima. Bien. De forma rapidísima. Ahora. Antes de avanzar con los otros dos. Vamos a explicar el tema de los potenciadores de Mewtwo. Bien. Vamos aquí. Compish. Y se van a mejorar movimiento especial. Vamos a buscar a nuestro Mewtwo. Que sabemos que es de tipo psíquico. Acá está. Bien. Bien. Aquí tenemos a Mewtwo. Quiero que lo vean aquí. Como les digo. Ven. Ya está 5 de 5. Bien. Ustedes también lo van a poder hacer. Bien. El Mew. Ni siquiera está en nivel máximo. Porque ni siquiera lo he usado. Todavía. Ok. Estos son sus movimientos. Bien. Estos son sus. Sus. Ustedes. Si ustedes suben esto. Va a ser un poquito más de daño. Bien. Acá te dice. Que es un ataque especial pegador. Y su debilidad son los siniestros. Ok. Ahora. Vamos a meterle. Los potenciadores. Yo ya le metí 15. Miren. 15 de 20. Y aún me faltan 5. No utilicen. O sea. Shindo. Pero por qué no usas estos que dicen 12. No. Estos de aquí. Son para cualquier 5 estrellas. Pero estos son exclusivos de Mewtwo. Siempre gasten. El exclusivo. Ok. Nunca en un free to play. Gasten estos de aquí. Nunca. Bien. Y una vez que ya lo tienen con 20. Miren. Se desbloquea esto. Porque este Mewtwo. Es el primer free to play. Con X. El primero. En los dos años del juego. Ok. Como ven. ¿Cuál es la mejora? El movimiento compi. Que es a un solo enemigo. Ahora le va a pegar a los tres. Se va a convertir en un. Compi de Aria. Lo cual. Eso es brutalísimo. Porque te vas a poder limpiar. Los combates. De forma rapidísima. Bien. Pero Shindo. Te piden 50 de estos. Bueno. Ahora. Vamos a ir a ver eso. Ahora vamos a ir a ver eso. Y con eso cerramos. Ah. El tema de los caramelos. Se van a tienda. Se van a. Canjear objetos. Y. Vamos a ver aquí. Mensuales. Ok. Ah. Esto de acá. Bien. Que es para canjear espíritu de campeón. Nunca lo hagan. Ok. Nunca. Hagan este intercambio. Porque este ítem. Lo pueden ganar en la liga Pokémon. De forma fácil. No necesitan gastar. Sus. Sus increíbles. Y valiosos tickets. Potenciadores de 5 estrellas. En eso. Nunca lo hagan. Ok. Ahora vamos al tema de los caramelitos. ¿Dónde está el tema de los caramelitos? Vamos a ver. Aquí está. Bien. Estos no caducan. Cada 20 caramelitos. Lo vamos a poder canjear por. Por ejemplo. Si tuvieras este dorado. Ok. Podrías canjearlo por un caramelo. Universal. Por así decirlo. Yo solo tengo uno. Miren. Es muy raro tener esto. Solo tengo uno. Bien. Y si es que en algún punto tuviera 20. Lo podré canjear por un caramelo. Que le va a cualquier Pokémon del juego. Bien. Ahora. ¿Qué tal con estos rojos? Bien. ¿Qué tal con estos rojos? Que yo tengo 12. De estos si les van a dar bastante. Miren. 12. 8. 7. Bien. De estos si hay. Bien. Van a poder obtener. Me lo van a cambiar por un caramelo. Pero de ataque. ¿Qué significa eso? Que este caramelo va a servir como dupe. Pero para cualquier Pokémon. Que sea de tipo ataque. Ya sea ataque físico. O ataque especial. Entonces. Este es para sabotaje. Para todos los sabotajes del juego. Y este es para los Pokémones de apoyo. Bien. Espero que haya quedado clarísimo. Bien. Esto con el tiempo lo van a ir sacando. Y. Por cierto. No le den estos caramelos a la loca. Bien. Solamente utilicenlos. Cuando de verdad hay un combate que no puedan pasar. Entonces. Ahí recién le meten el caramelo. Último. Último. Cosa para ver. Es el. Preludio. Evento villano. Bien. Porque este de acá. De alta dificultad. Ya les mencioné. Que si pueden pasarlo. Chévere. Si no. No se aloquen. No se aloquen. Que deberíamos utilizar. Tipo roca. Cuáles son los Pokémones. Con bonus. Los de canto. Obviamente. No. Este es un combate dedicado. Prácticamente. A que utilicemos. A azul con aerodáctil. Pero. Hay otras formas de hacerlo. Bien. Hay otras formas de hacerlo. Si ustedes quieren un video para esto. Háganmelo saber. Bien. Terminamos con. Preludio. Evento villano. Nos quedamos. En que. Necesitamos ahora. Un ítem. Para poder. Llevar a X. A ese Mewtwo. Que es gratuito. Bien. Aquí te lo van a dar. ¿Cómo? Primero. Otra vez. En un evento centrado. En canto. Bien. Usen sus personajes de canto. Si tienen a Snorlax. Perfectísimo. Porque ya lo sacaron. Si van a utilizar el nuevo azul. Perfecto. También. Bien. ¿Qué tipo de Pokémon. Deberíamos llevar? A ver. Tipo roca. O sea. Si tienes al nuevo. Aerodáctil. Esto te lo pasas. En un santiamen. Yo. No lo tengo. Entonces. ¿Cómo lo haces tú? Bueno. Yo lo paso. Lo pasé. Con. Con Brook. Bien. Pero actualmente. Estoy utilizando estos. Ok. Que tienen. Por tres. De fuerza. Bien. Utilizo este equipo yo. Bien. Por más que. Obviamente. Mi rojo. Que es tipo fuego. No le va a hacer. El daño de efecto. A estos entrenadores. Bien. Pero. Créanme. Que el rojo. Está súper fuerte. Así que. No. No hay ningún problema. Bien. No hay ningún problema. En este caso. Ahora. Aquí también. Como van a ver. Por ejemplo. Acá. Y además. Es solamente nivel 100. Entonces es facilísimo. Créanme. Les van a dar. Este ticket. Bien. Cupón evento S. Aplica lo mismo. Para qué quiero el cupón S. Bueno. Queremos el cupón S. Para canjear. Todos estos. Hermosos premios. Todos estos. Prioridad. Canjear los 50. De este ítem. Para que su Mewtwo. Sea X. Y le rompa la madre. A todos. Bien. Y esto. Bueno. Esto es así. Prioridad. El espíritu legendario. Después puedes canjearte. Dos de estos potenciadores. Universales. Cinco estrellas. Te puedes canjear. Ocho de estos tickets. Acuérdate que cada 30. Lanzas. Te dan un asegurado. Cinco estrellas. Y. Ojito con esto. Ojito con esto. Te dan para canjear. 30. Del billete de canto. 30. Es decir. Que esto se convierte. En un personaje de canto asegurado. Bien. Un caramelito azul. Un caramelito. Rojo. Y después. Bueno. Tienes. Tres potenciadores de plata. Tres potenciadores. Que acá. Deberían. Pudieron haber sido más. Pero bueno. Tres potenciadores de bronce. Y. El tema para. Si ustedes quieren. Ya canjear. Por ejemplo. Estos compis. Que son. Cinco por dos. Mil. Mil. Orbes compis. Bien. Es así. Todos los eventos. Son de esta forma. Hay un. Ponen un cierto ítem. Ese ítem. Lo puedes farmear. Y después. Lo canjeas. En la tienda. Si quieres. Lo juegas manual. Si quieres. En automático. Como te dé la gana. Bien. Ahora. Esto sí. Importantísimo. No sé si lo han notado. Pero. En el combate. Que solamente dura. 24 horas. Bien. Una vez al día. Solo lo podemos hacer también. Te van a dar. Este hermoso. Ticket de canto. Bien. El hermoso. Ticket de canto. Uno más. Bien. Así que esto te ayuda. A poder lanzar. Un segundo single. Asegurado. Bien. Ahora. Acá que te dicen. Usa roca. Otra vez lo mismo. Usa roca. Yo no tengo roca. Así que. Yo lo voy a pasar. Con este. Con este. Con estos. Con estos poques. Bien. Ahora. Acá me dicen. Que por ejemplo. El pincer. Puede matar. A mi charizard. Bueno. No nos importa. Porque pincer. No es el pokemon. Del medio. El simple pokemon. Que mete el compi. Es el del medio. Siempre. Así que si matas al del medio. Digamos. Entre comillas. Que ya no debería haber problemas. Con los otros dos. Bien. El nivel recomendado. 135. El único que yo tengo. Es a rojo. Es el 35. Mis dos soportes. Bien. Son. Mis dos soportes. 130. Ok. El tema de Psyduck. Psyduck. Si tiene su. Como es free to play. Si está maxeado. Bien. Aquí pueden copiar. Si a ustedes les interesa. El tablero de Psyduck. Bien. En el tema de rojo. Bien. Como solamente lo tengo una vez. Su tablero. Está muy simple. Como ven. Tiene mucho menos que Psyduck. Porque solamente tengo un rojo. Ok. Es un rojo pobre. Por así decirlo. Y el tema de Eevee. No le he colocado nada en el tablero aún. Porque así como está. Me funciona. No me ha exigido. En colocarle el tablero. Bien. Bien. Así que lo vamos a pasar así. Ya saben. Pokémon es de canto. Ok. Por eso estoy utilizando a Psyduck. Eevee. Y rojo. Si ustedes no tienen a rojo. Pueden utilizar a. Por ejemplo. El grandioso Giovanni. Bien. Vamos a ir al combate. Y con esto terminamos el video. Bien. Hemos explicado absolutamente todos los eventos. Para que cualquier persona que sea nueva en el juego. Tenga ya una idea de cómo avanzar en el juego. Bien. Si les faltan cosas básicas. Chequeen el primer video por favor. Empezamos. Directo. Placaje. Y aguantemos todos. Otro directo. Aunque ahí creo que me equivoqué con el directo. Pero bueno. Y nos potenciamos ahora. Bueno. Pistola agua. Vamos a darle confianza en la victoria. Dos veces. Una vez. Una vez más. Muy bien. Vamos a ir pegando con pistolas agua. Ahora vamos a lanzar. El compi con Charizard. Bien. Muy bien. Ahí va. Esto que me hacía. Llena puntos. Ya. Este es para cuando. Uy. Metemos una poción. Bien. Tranquilos. No ha pasado nada. Vamos a meter una poción. Y acá viene. El ataque compi de rojo. Bien. Y ahora vamos a empezar a pegar con onda ignea. Bien. Vamos a meter doble poción. Bien. Ahora ya empieza a pegar. Ahora sí empieza a pegar súper fuerte el Charizard. Espero que no maten a Eevee. Bien. Ahí le metemos otra pocióncita. Y pistolas agua. ¿Ok? Empieza. Empieza el spameo con onda ignea. Vamos a meter otra poción. Una vez que ya mueren los dos del medio, los dos de los costados, ya dejamos de hacer onda ignea y empezamos a hacer anillo igneo. Vamos a hacer uno con Psyduck para que vean que recupera, que recupera vida. Ahí van a ver. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Hemos recuperado vida ahí. Y hemos ganado. Bien. Hacemos el último anillo igneo y victoria. Bien. A ver, con que tengan, como les digo, al pegador subido, bien, no debería haber problemas en este tipo de combates. Ya en otra dificultad, lo mejor sería que tengan a todos subidos, ¿no? Solo podemos hacerlo una vez. Ahí nos dan 200 puntitos, bien, 200 cupones y el billete de canto. ¿Ok? 30 de estos billetitos es obtener un personaje de canto. Ya sea Eevee, ya sea Pidgeot o ya sea Alakazam, que se transforma, por cierto, en Megalakazam. Así que, gente, espero que el video les haya gustado. Sé que ha sido largo, pero hay bastantes eventos, como verán, para hacer. Bien. Prioridad, hagan. Podrían ir primero por Mewtwo y después ya con Mewtwo como pegador pasan el resto de eventos. Bien. Así que, sin más. Ah, Mewtwo y también Saido, porque ya lo han visto en acción. Es muy, pero muy bueno. Así que, sin más, me despido. Si te gustó el video, por favor, déjale like. Compártelo con tus amigos. Y nos estamos leyendo en el Discord. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.